buenas noches buenas buenas arrancamos de vuelta sin grises hoy es o blanco o negro mi querido luciano como estaba de vuelta con mucha energía porque le tenemos invitado muy especial siempre le da a tr si o si alguna gente ya se habrá acusado con él en alguna farla tirando los pasos prohibidos y siempre transmite esa vibra porque se siente mucha vibra buena en el estudio demasiado así que por suerte vamos a preguntarle muchas cosas ahora así que esperamos que la gente se conecte también en que tira y las preguntas que quieran directamente le vamos a desearle invitado y nada así que no sé si esperamos cinco minutos más que la gente nosotros vamos a ir con nuestro yogurcito que estamos tomando hoy estamos a dieta entonces proteína no más ese es y bueno que tal bro como te sentís de vuelta a estar en el estudio parece como dijimos la pasada pasa lento la semana pasa lento porque aparte de hacer esto tenemos otras actividades pero siempre encontramos la forma de organizarnos mantener la entretenida a la gente ahora conseguir buenos invitados por sobre todo yo creo que con los tres capítulos que estamos haciendo creo que llamamos buen contenido o al menos yo siento eso ahora esperemos que con cada capítulo que hagamos la gente pueda quitar algo algo bueno y yo te digo algo antes de empezar yo tenía ya esta visión de que le íbamos a tener a invitado en el programa o sea cuando hubo esa idea yo visualicé y dije a él le vamos a tener sí o sí yo me comuniqué con él estuvo de viaje un tiempo y ahora por suerte volvió pero parecía que no se iba a dar y al final apareció con todo nos tiró la buena vibra nos dijo pero yo me prendo su programa de una apareció con todo porque sabemos que también tiene mucha actividad es un tipo muy solicitado muy ocupado ahora pues tiene su propio negocio pero por suerte le agradecemos también al de conseguir no te dan un pequeño tiempo ahora en su agenda y nada yo creo que ya le pongo presentar sí bueno bueno para la gente que se está uniendo nuestro queridísimo invitado y el alma de la fiesta y el rey de las bodegas está con nosotros hoy que es remo benzi ahí está papá bienvenido la verdad que la verdad que bró gracias por la invitación gracias por el programa me copa me copa la idea lo conozco me lo encontré en algunas farras sí sí la verdad que primera vez que los veo sobrio y la verdad eso era muy loco había sido ahora había sido era diferente había sido personas de bien también que es loco había sido de la ural a mí me sorprendió porque vos tenés una idea de verla al remo así de que llega y así eh muchacho qué onda pero le encontramos le comento a la gente que pudo ver el vídeo que hicimos nos fuimos a grabar en su bodega también le agradecemos a la tía ahí estaban a mil igual nos dieron el espacio tu vieja nos recibió súper bien un saludo a la tía ahí que le está mirando al remo tomamos una birra que no vamos a decir verdad yo viro la blue moon y que es fuertísima y nos veo recontra fuerte pues no como no comimos nada pero bueno en lo que iba es que le encontramos en la bodega al remo y un tipo tranquilo en serio ya llegó ya comenzó a ordenar ahí una faceta diferente que normalmente leemos de otro modo yo por ejemplo a mazo le comenté le dije bueno ahora vamos a grabar con remo él es una persona así atr que siempre está activo y ella me había tenía así ese hija cómo será que va a ser pero ahora que nos encontramos la bodega estaba más un poquito más tranquilo estaba más en tus cosas pero después cuando fuimos grabando ya nada más tranquilo y ahora estamos en el programa a full buena vibra claro lo sentí vos con nosotros man excelente y así como como ustedes dicen ahí hay hay diferentes hay diferentes lados está el lado profesional cachai entonces cuando es mi hora de laburar mi hora de trabajar o sea no la gente de repente ve solamente la parte farrista o la parte que le gusta la joa o diciendo o diciendo boludez entender eso es lo que ve la gente pero no sabe el detraje de todo eso claro o sea ese es es el personaje o sea hacer la personalidad que a mí más me gusta cachai cuando yo termino mi laburo cuando yo termino mi mi lado profesional cuando yo termino mi mi agenda termina acá pojo de la bola la jo bien cuando cuando trabajo trabajo bien cuando disfruto disfruto bien cuando entreno entreno bien cachai o sea trato de cuando hago algo hacerlo al 100% me entendí ustedes se fueron a la bodega y tipo me vieron ahí cachai yo me voy yo volvía de las vacaciones bro tenía así millones pendientes tenía que ver muchas cosas la bodega era como que meterme otra vez en el en el movimiento en el flujo de la bodega que así es jodido porque tenemos mucho movimiento por suerte viene desde diferentes partes cachai hay que cumplirle a todos los clientes imagínate que hay un cliente que te dice ven si pasó más de 20 minutos el delivery tiene que ser gratis ya tener esa marca registrada que creo que vos mismo armaste de nueva pandemia creo que comenzaste con todo ese tema en la pandemia empecé con lo con delivery al toque entonces imagínate bro la gente cree que pasa 20 minutos y que ya el delivery tiene que ser gratis se quedan con eso pero también habla bien del tema de que siempre tipo van cumpliendo ese tiempo también tus libros eso es un tema que justamente quería tocar quería quería queremos conocer un poco más que la gente de verdad te conozca un poco más cómo fue que nació la idea la bodega tenía hace cuándo mira así fue primeramente cuando nosotros llegamos a paraguay nosotros llegamos en el año 2013 a paraguay llegamos con toda mi familia mi papá mi mamá y mis hermanos y lo que sí que mi papá puso la bodega pero era mayorista me entendió o sea no era el salón que ustedes ven que era el tinglado entero y su idea era mayorista mover la mercadería rápido pasó un tiempo y se dio cuenta que no 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 funcionaba así porque compraba mercadería de un de tal proveedor dos semanas después ese proveedor bajaba los precios cachai entonces no 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 era rentable que pasó pasó un tiempo pasó para mi mamá y como un trabajo nocturno un trabajo pesado mi mamá no no le dio el cuero porque ten vos tenés que bancarte mucho las noches cuando eso yo yo me fui a chile yo terminé el colegio no me gustó mucho paraguay me costó me costó adaptarte acá el clima me costó adaptarme pero me agarró un una alergia en la piel si me lleve mucho y acá más caluroso y no en chile eso que llueve mucho es hacia el sur no en chile hace mucho frío seco cachai y acá hay mucha humedad a mí me hizo a mí me hizo mal y le extrañaba a mi gente y quise volver volví a chile estaba trabajando mi mamá necesitaba ayuda con la bodega cuando eso mi mamá tenía dos bodegas una en rock y una en limpio cachai me fui me fui a la me vine acá iba a empezar a trabajar con mi mamá y tipo mi mamá me dicen yo no puedo más con la bodega de rock y yo me voy a limpio la idea se fue a limpio yo me y ahí yo empecé te quedaste con la de mariano empecé con la bodega mariano ahí empecé todo 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 lo que todo lo que nosotros producíamos era para remodelar para mejorar para seguir creciendo o sea pucha era seguir creciendo seguir creciendo seguir creciendo me acuerdo que tenía compañeros imagínate que me decían que no tenía una bode a tener una despensa porque en esa en ese entonces no yo no tenía mi capital así como para dejar para abrir algo lindo vos tenés que la reinversión es lo que ganaba reinvertida y vos tenés que empezar empecé con lo que tenía ahora y me chupaba un huevo el comentario de los demás tenía re poca mercadería bro había por ejemplo afuera habían dos había así unos señores tomando un pack de una cerveza que no tenía tanto movimiento y yo tenía así esa cerveza tenía tres pack nomás en mi local estaban en el tercer pack y yo mandaba a mi ayudante a comprar pack de otro lado como para que no se vayan y así al principio de remarla y tipo preguntarte será que esto está funcionando será que tipo hoy no gané nada bueno le gané a unos clientes cuántos años tenía ahí y empezaron a los 19 a los 19 ese fue tu primer trabajo y me fui a chile a trabajar con mi tío traje seis meses con él y después me fui después vine acá pero mi tío sinceramente me ayudó mucho acá mentalmente mentalmente me ayudó mucho porque yo me acuerdo que él en chile él me decía y por qué no tenés tu negocio y yo decía yo decía tengo 19 que cómo voy a tener mi negocio yo y me ayudó mucho te hizo pensar por qué no a los 19 puedo tener mi negocio por qué no puede ser posible eso porque eso lo que hablamos siempre con el negro el podcast pasado ahora que comenzar con lo que tenés es fundamental y que uno siempre tiene que aceptar su realidad bueno en este caso bueno decía hija de puta mira lo que hacía para no perderle a los clientes te iba a comprar de otra bodega o sea capaz y no ganabas pero que hacías cumplir con el cliente que estaba tomando para que siempre se quede en tu bodega o sea cuando vos agarraste la posta de la bodega mariano vos ya tenías más o menos una visión o sea vos agarraste esa respuesta y le dijiste bueno ahora depende de mí yo tengo que hacer crecer esto y como como empezó ahí para que vos digas que lo que tengo que hacer para hacer crecer esto híjole mira yo agarré y yo tenía solamente esperanza y lo único que tení que tener cuando empezáis algo esperanza fe que tu cabeza gire en torno a eso cachai que tu cabeza gire en torno a eso que no tengáis otros pensamientos y borrate un poco borrate cuando cuando estoy empezando algo borrate hermano apartate apartate de la gente que no piense como vos cachai y yo te digo apartate bro porque te va a decir de repente te va a decir man hablas todos hablas solamente la bodega es fin de semana estamos chupando deja hablar de la bodega cuando a mí me decían eso yo decía en mi cabeza man acá no es acá no es man y me abría era un proyecto bro a largo plazo cachai ahora por ejemplo tuve muchos muchos años yo así metió la bodega metió la bodega metió la bodega ni siquiera usaba mis redes personales me entendés y salía muy poco a farrear y cuál fue vos decís que la pandemia te afectó en eso por cuando fue que dijiste voy a empezar a hacer un poco voy a meterme un poco más en las redes para hacer un poco más en marketing porque me imagino que antes no hacía lo que es lo que haces ahora bueno animarte a grabar y eso sí así fue fue muy loco porque yo demasiado quería empezar a hacer vídeos pues yo 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 pensaba yo decía la gente no sea no 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 va a parar a ver un vídeo de mío me decía y cuando estaba la pandemia estaba permitido el delivery y ahí yo dije man está todo el mundo en su casa ahora ahora la oportunidad ahora yo tengo que empezar a hablar pero hermano me costó un mundo yo me acuerdo que bueno yo tengo mis mentores leo libros eso es una faceta así que que no se muestra mucho en las redes sociales pero no es necesario mostrar de algo más tuyo claro más personal más personal más privado tengo mis mentores bro cachai que son los que me ayudan a tener una mentalidad poderosa a pensar a expandir más claro a cada fracaso afrontarlo de una manera mejor porque uno tiene como me preguntaste qué pasó de los pot yo invertí mucha plata en los pot yo tenía los pot vencí invertí mucha plata ahora y una empresa algo me compró el nombre pot y a mí me da una regalía pero yo tenía que invertir tanta plata porque yo iba a invertir mucho más y trajimos una cantidad así muy grande empezaron a salir fallado bro la gente me empezó a reclamar por los pot imagínate después empezaron empezamos a lanzar los pot dos por uno porque la gente me reclamaba mira remo me mira ven si ven si así porque viste como yo soy la cara en el tema de hacer los vídeos y mira ven si me están saliendo fallados tal cosa me putean en mi perfil tal cosa bueno le dije a la empresa que me compró me compró el nombre ya no se vende más los pot y perdiste eso no sé perdí mucha plata pero la empresa ha perdido también mucha plata pero no la idea tenía que tenía que tener calidad el producto y tipo un fracaso y no 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 es que voy a dejar de intentar de intentar otra cosa llegué a abrir otra bodega bro cachai en roque y tuve que cerrarla al año eso fue tipo de 2020 para adelante no 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 estamos hablando de antes eso fue eso fue ante la bandera de la bandera y abrí otra bodega pero esos errores que vos estás comentando ahora como vos afrontas o sea vos decís bueno invertí en esto no me salió de los lo de los pots pero aprendí esto no todo en todo todo el tiempo se aprende así vos tenés que todo el tiempo se aprende bro esa es la mentalidad entonces que más cuando estás emprendiendo algo y va a haber negocio yo creo que también te das cuenta de eso ahora que muchas veces va creer una idea o sea es cuestión de animarte también y no porque te sale una cosa te van a salir todas o sea creo que tenés que también tener ese siempre colchón verdad mucha gente dice pesimismo pero es una realidad latente siempre en cada negocio que haces ahora imagino que tenés eso en mente o no 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 o sea por ejemplo jamás pienso que va a salir mal algo porque si no si vos haces algo teniendo la duda que va a salir mal nunca te va a salir bien bro es como hacer un salto alto vas corriendo del atletismo hacer un salto alto y y saltas y sabes que no vas a superar el récord no vos tenés que saltar con toda la fe y esperanza que hay que superar el récord no capaz no lo superes si no lo superas volvé a intentarlo pero no tener ese miedo de salga o no salga eso es lo que tenés que eliminar si vos eliminás ese miedo podés llegar a hacer muchas cosas bro y hay mucha gente que me dice man yo te sigo yo te sigo de hace tiempo cuando empezaste con la bodega cuando empecé a hacer a tener las cápsulas en delpi me decían hija de puta remo tu primer vídeo de la en la bodega yo lo vi mira tal cosa cachai y tipo esas cosas te emocionan porque mira atrás y el primer vídeo va a ser el primer vídeo de dame costó yo me acuerdo que escuché todo si me daba miedo que iba a decir la gente cachai y tipo yo dije bueno subí el vídeo y cuando empecé a ver comentarios positivos hija que reconforta el vídeo y el primer vídeo hermano era así como creo que al santo una vez un antiguón después de otra persona el primer vídeo era seguidores y seguidoras de la página bodega vencia tengo un vídeo que les va a encantar estaba leyendo ahí el último como ya saben está la pandemia así dio así o sea que yo recuerdo yo por ejemplo no te conocía vos pero yo le seguía a belén y ella empezó a ayudarte a grabar con los vídeos entonces empecé a ver por ahí dos tipos de personas cuando ven esa clase de vídeos yo por ejemplo cuando veía tus vídeos al inicio yo decía que grande este tipo está empezando de cero está perdiendo su vergüenza tipo está intentando o sea se notaba que vos estabas intentando y que le estabas metiendo pasión a tu vida y está la gente que va a decir que lo que se iba a este tipo que se lleva un boludo porque lo que hace eso y más que otra cosa es una bodega esos comentarios positivos que te tira la gente a veces bueno recibir porque te te motiva a seguir y a seguir intentando siempre aparte que creo que creo que muchas bodegas se intentaron en verdad aprovechar el tema del delivery pero como o sea como fue para que vos días con el vídeo y hace algo diferente fue más por tus ganas de querer hacer un vídeo o dijiste o tipo te diste cuenta de que que iba a ser diferente a otras bodegas mira lo que yo 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 por ejemplo tomo y tomo en otros lados y estoy en mi casa se me acaba el alcohol como pediría que alguien me traiga birra al toque pero me puse del lado de cualquier cliente como quiero yo soy súper ansioso bro entender se me termina la birra no no si me queda así por ejemplo tres botellitas ya ya pido ya de él me entendió o sea que paja quedarse sin birra bro llenas todo ya te pones malhumorado está así encendido se te acaba la birra de las cores y después y yo soy súper ansioso tipo súper súper acelerado el negro siendo negro rateando como siempre rateando el jean está bueno el jean yo me sirvo más en breve bueno y lo que sí que lo que sí que yo me pongo tipo qué servicio quiero yo un servicio que me traiga birra fría o que me traiga un nitrado frío que me lo traiga rápido cachai entonces fue como ponerme en el lugar de solucionar mi necesidad me entendés bueno y empezar a crear un ejército un ejército de personales ahí tipo decir bueno le achuntaste con el tema del delivery al toque pero después como organizar a tantas personas ahí va otro problema me entendés y empezar a tener más movimiento entonces tener más número y cómo organizar después todas esas cosas siendo que yo tuve que yo yo estudié dos años y tuve que dejarlo porque tenía mucho laburo encima que nadie te dice cómo se hace tipo vas sabiendo sobre las marchas y te hay que educar atendiendo gente yo siempre digo eso que tener gente a cargo es algo que va descubriendo por el camino y si no tenés la capacidad se te se te descompone por así decir ese comentario ya hay la veli 1 ya te tiene la buena vibra la veli 1 la veli la veli la veli la veli fue así y joder y la apoyo así tipo amor salió increíble me decía me entendés salió increíble subí ya y a mí no me copaba a mí no me copaba porque podía ser lo mejor me podía soltar más amor subí ya subí ya si no nunca iba a subir nada me entendés amor subí ya sabes que fue una de las personas claves y no la persona clave no fue una de las personas claves de hecho nosotros llegamos a terminar pasaron dos años y yo me acuerdo que yo yo tenía así ganas de escribirle y decirle hija hija puta tipo con el crecimiento del negocio en mi crecimiento personal hijo de vos sabés que gracias por todo te quiero demasiado pero no quería molestar en su vida no sabía que estaba haciendo ella en su vida bajón bajón que después de dos años aparezca tu ex y te diga hey te quiero mucho gracias por todo imagínate ya están caminando una relación o o queriendo irse al país de repente te dio un mensaje le hace dudar ahí vos terminaste con ella porque vos te enfocaste totalmente en tu crecimiento en tu trabajo y sentís que medio que se desviaba ya no 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 fueron fueron temas fueron era una necesidad que nosotros nosotros necesitamos separarnos un poco y hacer un poco nuestro camino cachai para reencontrarnos ahora maduro me entendé ella súper bien con sus cosas yo re enfocado con mis cosas o sea fue necesario para la sesión madura de parte de los dos es que yo siempre digo depende mucho de cómo termines con la persona ahora hay que buscan después el día mañana no porque terminaste o sea capaz y era necesario de eso siempre de repente terminar con alguien que se yo te enfocaste más tus cosas también creciste un poco más y bueno se encontraron después para y si es para vos y si es para vos va a ser para vos va a volver que romántico no sé que estoy tomando bien los boludos son gordos acá estamos todos fit o tratando de ser fit por lo menos porque eso sí es como hacer con el tema de sí o sí algo que todos los perros quieren saber y cuando estaba viendo como te clavas te clavas te clavas te clavas que pinches a boludo porque sin bola es todos los videos o sea sí o sí vos chupas hace un fondo y después te va a entrenar como puta bueno bueno y ahí los perros dicen man sí o sí te clavas pero no te podés clavar y chupar claro es contradictorio no te molesta si yo me clavaba iba a estar muerto hace rato no podés y de hecho ahora empecé a entrenar con Luis que estuvo en el podcast pasado el lucho a caro un saludo a carito un saludo a Luis y Luis me decía mam yo juraba que vos te clavas yo decía no yo le decía a los perros inclusive no ese sí se clava no 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 puede ser así y no la verdad que no sé bro realmente me gusta entrenar así matarme en el gimnasio y comer mucho comer al fallo comer bien decir que es más cuidado en la comida o en el chupi la comida no hay que dejar evidentemente este es para los que dejan el chupi y dicen no no voy a pedir de Bodea Benzi porque estoy acá cuidándome con la... ese es bola ese es bola de Bodea Benzi encima que aporta fibra ¿verdad? si pedí de tu Bodea de la guerra deberían grabar sin remera ah la mierda se vuelve Elo Podcast no basta basta estás entangado no ese tenés que contactarte acá con los muchachos después de Lady si eso no es gratis no no cuesta plata eso cuesta plata ¿verdad? si totalmente entonces o un trueque o también puede ser estamos abiertos a cualquier cosa el negro puede dejar su número su novia no te va a hacer problema no estaba viendo su novia un saludo bajos sin remera también ah la mierda siempre los perros desubicados nos faltan desubicados ¿no? empezaron las chicas sí empezaron bueno y retomando un poquito al tema de la bodega y como vos iniciaste vos sentís que hubo en cuanto tiempo más o menos hubo ese cambio cuando empezaste con las redes sociales que vos dijiste hijo de puta como cambió mi vida en la bodega en todo en general man era muy loco porque antes de hacer los videos yo respondía al whatsapp bueno era época de pandemia no se podía abrir el negocio entonces yo así por whatsapp subía flyers diciendo voy a tener hay delivery de tal hora a tal hora voy a entregar pedidos yo tomaba los pedidos yo respondía a los pedidos en el whatsapp yo me iba a entregar los pedidos en mi auto y volví a la casa cuando hice el primer video hermano yo me acuerdo que yo tomaba los pedidos así dale dale te llevo dale te llevo yo estaba manejando y la gente no dejaba de escribir man y ahí yo dije ahí ya necesito del libro o sea el primer momento que hice el primer video ya la gente empezó a pedirme imagínate que era confortante o lo que de primera ya te haya dado resultado bueno pues normalmente no es que suele ser tan rápido claro pero boludo fue el que te animaste porque a fin de cuentas lo que buscamos mucho en este podcast es mostrar a la gente eso ¿verdad? que sí se fue que sí se fue el primer podcast fue el fitness con el Lucho con Luis justamente para animar a la gente que haga si puede ejercicio que se cuide que siempre se encuentra un tiempo ¿verdad? cualquier 30 minutos 45 minutos siempre tratamos en este podcast de de inculcar algo positivo en este caso vos que realmente te animaste a hacer las cosas que no te fue fácil obviamente y que realmente se puede y que no es excusa o sea vos empezaste con lo que con lo que tuviste a mano claro y acá quiero dejarle un mensaje a todos los emprendedores a todas las personas que que están aburridas de su trabajo y quieren iniciar algo nuevo vos que estás porque hay muchas personas que me dicen vos aquí estoy aburrida de mi laburo tengo 28 años ya quiero iniciar algo propio contame un poco cómo fue contame un poco tal cosa contame entonces para todas esas personas ojo cuidado tener un respaldo o sea si tenés por ejemplo que mantener a tu familia tenés que mantener a tu hijo o tenés que pagar tantas cuentas no te no te tires porque te va a arriesgar en cierta en cierta parte tener una educación es importante pero tener acá mentalizarte acá y dejar de escuchar a todas las personas que te dicen mirá ese paquete mirá ese que cuestionan tu trabajo que cuestionan tu local que cuestionan tu forma de hablar que cuestionan al principio todo te cuestionan todo porque empezaste te tiraste así y sos una persona nueva diferente para criticar nueva para criticar carne fresca mirá este mirá este paquete qué es lo que estás hablando hablan a bien pelotudo a mí me decían hablan a bien pelotudo ¿sabes? ¿por qué gritas? ¿me entendés? o decís que tu delivery llega al toque y me tarda y te van a criticar bro te van a criticar y te van a criticar pero hermano tu sueño tu tu gana de salir adelante tiene que ser más grande que la gente que te tira mierda que te tira caca porque si no nunca va a crecer ¿entendés? uno 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 va a empezar y dice yo quiero ser grande yo quiero ser exitoso yo quiero tener esto quiero tener mi empresa quiero ser gigante todos tenemos sueño bro pero el primer man que te tira caca te gusta chicas de las cores de las cores sí encima que haciendo bien las cosas y todo la gente te critica o sea es estúpido porque realmente con el negro por eso este podcast también dijimos vamos a meterle y ya está que la gente opine porque al fin de cuentas el fin es siempre lo que lo que importa el fin es siempre entretener a la gente e inculcar algo algo bueno siempre aportando algo bueno a la sociedad y más para nosotros mismos porque nosotros también somos gente que la ura comenzamos de cero y que de repente estamos aburridos de la monotonía entonces esto es algo para nosotros también un punto para conocer a gente nueva gente que se anima y para desestresarnos un poco realmente porque acá nos divertimos más que otra cosa tratamos de relajarnos de hablar de todo un poco de eso justamente estábamos hablando del podcast pasado de lo que es salir de la zona de confort porque vos podés tener todas las cosas ya seguras pero al final si no estás haciendo lo que verdaderamente te gusta ¿qué sentido tiene la vida? una vez nomás se vive actualmente y así como mira vos dijiste algo de que van a haber dos personas la que te critica y la que dice como vos dijiste al principio mira mira Remo ese se está bancando ¿cachai? es importante tener mentores así que te gusten que tengan tus mismos ideales y que te puedan enseñar cosas en mi caso era Juan Diego Gómez al principio ahora no me copa tanto porque voy teniendo mis propios ideales pero cuando eso yo compré un curso y era increíble porque Juan Diego Gómez me dice en un en un yo dando una conferencia en un escenario ante 10 mil personas y yo digo ¿quién quiere hablar? o tal cosa pregunto algo y man si vos estás ante 10 mil personas te da te da miedo agarrar el micrófono y tirar tu comentario ¿cachai? ¿qué pasa? agarra el micrófono a alguien tiritando y se nota que tiene miedo y tartamudea y te dice así tal cosa habló van a ver dos personas el man que dice mira que paquete no puedes ni hablar el que criticó va a estar ahí nomás no se va a animar a hacer eso no se va a animar se va a reír nomás mira que paquete pero después va a estar otro man que también la está remando o que la remó también y que la sigue remando y va a decir man que crack ese man que crack ese va a llegar lejos y a mi me pasa hoy en día que yo veo manes que la están remando que la están remando que la están remando y son pibes 18, 19 años ¿cachai? yo dejo mi like y les comento man que buen contenido ¿cachai? y me pone así gracias bro te aprecio mucho ¿me entendés? o manes que hacen video y que yo les les comento así bro que buen mensaje pero haría que llegue más gente ¿cachai? y tipo así man vos sabes que vos me motivas mucho o sea te sorprende también eso ¿verdad? el cariño de recibimiento tiene la gente sí como hay personas que de repente hablan mal y de repente le afecta a uno también el dejar un comentario no cuesta nada de repente ¿verdad? como es fácil hablar ahí dice un dice yo personalmente no tomo mucho pero sí a Remo porque inspira crecimiento y ánimo que grande Franz creo que no se puede subir ¿se puede subir Majo? el comentario de Franz Penn no quedo ahí uno por abajo dice uno sobresale un poco en la vida y genera distractores y eso es lo que justamente decía Remo que cuando vos te estás enfocando en algo y vos tenés un sueño que estás persiguiendo tenés que eliminar justamente esos distractores y ahora me viene la pregunta que te quería hacer ¿a vos te costó alejarte de ciertas personas por ejemplo que vos consideras estos son mis amigos porque yo personalmente eso hablé en el podcast pasado a mí me costó dimensionar y decir ¿quiénes son los que verdaderamente me aportan para ir hacia arriba? y es una decisión difícil alejarte de esas personas que por más que vos pasaste buenos momentos vos tengas que decir bueno hasta acá llegó mi camino con ellos yo tengo sueños que perseguir y tengo que ir solo honesto eso a vos te llegó a costar en algún momento bueno voy a responder tu pregunta pero voy a mandarle un saludo a Fran que dijo que gracias Fran gracias bro mandamos un mensaje al INSA y vamos a estar conversando bueno Alan vos sabés que yo pillo eso y al toque ya me abro así al toque bro porque conocido hay mucho más cuando más cuando estás en la noche más cuando te ven muy activo en las redes sociales y quieren estar otra vez activo ellos en las redes sociales cualquier cosa van a hacer para ser tu amigo pero para apoyarte en las malas hay muy pocas personas en las malas hay muy pocas personas y cuando vos estás en las malas vos te sentís así chiquitito bro ¿me entendés? te sentís chiquitito te es fácil detectar entonces eso en las personas te sentís chiquitito te sentís inmune te sentís man que si te tocan te rompís a veces que no tenés alma bro y ahí ahí vos vas a ver a esas personas que están ¿cachai? man y esas personas que están valen valen oro o sea que el Remo Benzi tiene también sus bajones de repente mira vos todos tenemos todos tenemos bajones cuando cuando hay fracasos vos no es que uno tiene está siempre arriba ¿me entendés? cuando hay fracaso pum date tu tiempo tomate tus días de sentir y abrazar el dolor bro no lo no te alejes del dolor abrazalo conocete en ese dolor conocete conocete ¿cómo reacciono? a ver ¿cómo soy ante esto? en millones de ocasiones bro han pasado muchísimas cosas no no tuve un pasado fácil ¿cachai? cuando yo dije hija de puta superé esto después de esto nada más me destruye y aparece algo y pum aparece algo y pum como vos decís y ahí tenés que abrazar abrazar a esa persona bro ese es otro 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 remobro un remobro frágil ¿cachai? permítete estar mal uno o dos días pero después ya recuperate totalmente eso es algo que yo también tengo esa mentalidad cuando ya me pego el bajón y yo digo no puedo más con esto como vos decís yo me tomo un día y digo bueno hoy voy a estar así esto es lo que hay entonces me banco pero al día siguiente cuando ya encargo un nuevo día digo eso ya ha pasado ahora hacia adelante es que hoy en día te venden mucho el tema de que estar bien siempre hay veces que no estás bien siempre y así como como dicen tenés que tomarte tu tiempo te puede tomar unos días pero no te quedes ahí salí tratado otra vez que te salgan las cosas pero no siempre vas a estar al 100 no siempre vas a estar bien y hoy en día se vende mucho eso por revés o sea vos te fijás y ves que todo el mundo está siempre bien o siempre consiguiendo cosas hay veces que tenés que darte tu tiempo no tenés que apurarte capaz y usar de motivación eso y claro lo que te está pasando ahora te va a servir para el día de mañana a ver a saber afrontar las cosas claro es cuestión de transformar de eso negativo a algo positivo ver como una enseñanza las cosas malas que te pasan no yo no suelo verlo así digo ah esto es algo malo sino que digo qué es lo que esto que me está pasando me quiere enseñar y trato de meditar y de analizar qué es lo que está pasando eso más o menos claro bro y de repente de repente uno usa mucho las redes sociales y como las redes sociales se muestra el éxito la felicidad el crecimiento vos decís hija de puta mirá yo no estoy haciendo nada y te deprimís y eso le pasa a mucha gente ¿me entendés? mirá yo estoy acá perdiendo mi tiempo él ya está allá y te comparás y mucha gente se compara entonces yo le digo a la gente acá que no se comparen que todos tienen su tiempo vos podés tener una buenísima idea a los 40 años a los 45 años a los 30 a los 20 años podés tener una buenísima idea a los 20 años explotarla a los 30 de caer cada uno tiene su propio camino bro sus propios tiempos entonces eso también es algo que la gente no se compare con nadie todos tienen su propio camino sus propias cosas que aprender ¿no entiendes? eso también no significa que tipo la gente se relaje y espere su momento o sea no es tampoco eso no es que vos estabas acostado y decís todavía no es mi tiempo o sea no vos tenés que salir tomar acción tenés que hacer las cosas no pensar mucho yo creo que diría o sea diría que uno de los tips ¿verdad? como hicimos como hiciste con el tema del video como lo que salió esto ¿verdad? se dijo una semana antes dos semanas antes dos semanas antes y fue hacer ya ¿verdad? capaz y no te salga pero bueno vas haciendo y eso que te sale mal vas mejorando ¿verdad? pero hacer no pensar mucho también ¿verdad? si no influye mucho riesgo es actuar crear ya tu camino levantarte pelear y bueno si no te salen las cosas seguir intentando ahí Leidy dice un capítulo debería dedicarse al desapego para crecer priorizarse ¿qué vos sentís Ramón? ¿qué es a lo que vos más apegado está todavía hoy en tu vida? ¿qué es lo que te cuesta desapegarte en la vida? ¿te gustó para hacer esa pregunta un poquito profunda? no pero está bien depende si el apego te hace mal para hacer otras cosas ahí es lo que está bien practicar el desapego ¿me entendés? ¿qué pasa por ejemplo si tenés una pareja que estás con una pareja y no te ayuda a crecer ahí lo que hay que practicar es el desapego ¿me entendés? o abrirte o abrirte de algo que te hace sentir muy cómodo y que después cuando querés hacer algo te intimidas ¿me entendés? no no te salen las ideas ¿cachai? hay que hay que hay que ver la profundidad esa pregunta Leidy ¿a qué te des a qué a qué a qué te refieres con desapego o sea ¿a qué cuál es tu apego que te impide crecer? ¿cuál sería cuál sería el tuyo entonces lo que más te costó eso apegarte así algún cambio que te por eso te digo bro o sea yo como yo te digo yo soy yo soy el centro el centro de mi vida y estoy con personas que me hacen bien y que yo amo ¿me entendés? yo estoy con personas que me hacen bien y que yo amo y que me aman que sea recíproco todo soy selectivo con la gente con mi amigo soy selectivo ¿cachai? vos podés llegar y salir a farrear y disfrutar y tal cosa pero de entablar una conversación con ellos es complicado es complicado pueden tener tus mismas vibes para salir para tirar pasos prohibidos pero están en otras ¿me entendés? entonces a eso también va yo soy muy selectivo con quien voy a almorzar ¿me entendés? tengo amigos así contados con el dedo de con quien puedo tener una conversación ¿cachai? entonces a eso es lo que no entiendo a qué capaz tiene alguna pareja que le impide crecer pero no se puede abrir de él yo creo que eso es lo que más hay ahora mismo de repente tener una relación te toma tiempo ¿verdad? te hace pensar por dos todo lo que vos haces tenés que pensar una causa y efecto ¿verdad? por dos entonces yo creo que hoy también hoy en día a mí me pasó pensaba que mi relación medio que me atajaba mucho pero después me di cuenta que fue más como una excusa ¿verdad? que es cuestión de cómo manejes eso con tu pareja no sé si se refiere a eso ahí está lo que no que dice user que onda dice lo que nos suma que nos reste para todas las situaciones en la vida así es ya sí mi bro estamos esperando ahí el comentario de Lady parece que ¿me puedo hacer ir más jeansito? sí boludo yo también estoy estoy metiendo jeansito un jeansito ahí mientras yo voy a seguir acá hablando que responda Lady porque el trago sí lo vamos a esperar a Lady que responda los perros no quieren soltar el trago pero ahora ahora ya está rico sí ahí ya me puso majo en primer plano por ahí che Remo y decime a vos te gusta más apareció Lady a ver qué dice amigos familia o pareja a veces nos dejan crecer y el amor te ciega amigos ahí lo veo yo ahí se ve bueno hay veces que el desapego es algo que ahora Remo por ejemplo nos estabas contando de que para él es vamos a decir más o menos fácil porque él se centra mucho en él pero yo creo también que hay personas a las que le cuesta ese desapego como decía Lady ya puede ser con familiares amigos a mí particularmente me costó ese desapego con mis amigos y estar más en lo mío estar más solo saber estar solo es algo que me costó al principio pero es algo que se aprende inclusive te puede pasar eso con tu familia hay veces que vos sentís que no no sos parte o no vibras también con tu familia pero se puede solucionar comunicándote también con la persona o en el peor de los casos alejarte buscar tu camino siempre yo me recontra perdí bueno Lady yo te respondo un poco tú lo que vos dijiste la familia no siempre va a pensar no va a pensar como vos porque de hecho los padres vienen de una de una época antigua ¿me entendés? entonces sí o sí tienen pensamiento diferente y van a cuestionar mucho incluso tus ideas van a cuestionar mucho tu proyecto van a cuestionar muchas cosas entonces ahí puede sonar un poco cruel lo que diga hermanos sin grises por eso claro puede sonar un poco cruel hermanos pero de repente bueno familia es familia porque vos naciste y eres tu hermano porque es tu hermano y ya es tu familia pero si tu hermano te hace mal ¿por qué vos vas a seguir relacionándote con tu hermano? no es mi caso no es mi caso porque yo con mi hermano híjole puta yo por mi hermano doy la vida él da la vida por mí ¿cachai? o sea nos requeremos no es mi caso a eso digo pero hay gente que que su familia misma la tira para abajo ¿cachai? en ese caso que vos les recomendabas por ejemplo en ese caso mira que sigan sus ideales que sigan a sus mentores que sigan a la gente que que ellos siguen que les gusta escuchar que les gusta leer que que no escuchen mucho a su familia van a crecer van a tener su idea van a si si tenés algún proyecto va a tener un proyecto y te va a salir y no no por eso tampoco cuando te salga tenerle mal a tu familia o sea en el fondo todos somos humanos y ellos los padres son personas que tienen traumas es para cuidarte algunas veces no es que te quieren tirar para abajo sino que es creo que también para cuidarte por un miedo que no le salió algo entonces hay que ir al final lo mejor para vos no te demuestran de buena manera pero al fin de cuentas es como si tenés que tener en cuenta que te quieren cuidar no hacen con mala intención claro y tenés que tener lo que tenés que saber que son personas como nosotros imagínate imagínate hay diferentes casos una tu mamá te tuvo a los 18 años una persona a los 18 años no tuvo su adolescencia no vivió su adolescencia y sin saber nada ya te tuvo que empezar a criar ¿quién le enseñó a criarte? ¿me entiendes? entonces a veces toman decisiones y vos le tratás mal pero no tenés por qué tratarle mal eso es justamente algo de lo que estábamos hablando en el departamento de Luciano la vez pasada que yo estaba diciendo de que no hay que guardarle tampoco si vos tuviste malas experiencias con tus padres no guardar ese rencor y decir bueno ellos nunca más llegaron y odiarles y guardarte ese sentimiento contigo porque lo que yo le dije es que los padres también así como vos dijiste este ejemplo ahora están aprendiendo están aprendiendo a ser padres capaz que no no son perfectos capaz que no te ayudan pero si no te sirve tampoco de nada guardar ese rencor hacia allá inclusive es saber alejarte hacer tu camino como vos decís y si todo te sale bien devolverle devolverle lo poco o más de lo que te dieron se te vende se te vende después la idea de que los padres realmente a mi me pasa ahora de chico de que decía hija de puta mi papá saben todo mi papá nunca se van a equivocar después vas creciendo y te das cuenta así como decir que también tu vida en sus errores tienen su forma de ser tienen su carácter y también hay veces que me pasa y siempre digo cuando trato con algunos clientes porque me pasa que tengo clientes desagradables así mal educados y son gente que también cría cría chicos o sea que también vos decís hija de puta que antes vos pensabas que los señores mayores sabían todo pero al fin de cuentas te das cuenta que no es así entonces es cuestión de no odiarle a los padres ni nada así como si enfocarte en una idea capaz ahí tus padres no ven nomás lo que vos estás viendo o el potencial que vos ves en algo y bueno intentar sin sin como decir sin crear conflicto en la familia en tu caso con tu mamá como fue con tus ideas y eso no mi mamá yo no estoy hablando de casos particulares personales te digo nomás como o sea como fue decirle a tu mamá porque tu mamá imagino que es súper buena onda también no mi mamá mi mamá me apoya con todo con todo con todo con todo acá está ahí súper súper arriero fuerte tenemos una personalidad súper parecida ¿me entiendes? una personalidad así súper parecida somos muy muy cariñosos somos muy muy extrovertidos los dos ¿me entiendes? y ella me tuvo a los 18 imagínate bro me tuvo a los 18 era una niña ¿cachai? entonces hay imagínate dedicarle toda tu vida a tus hijos y que después cuando ellos ya son mayores de edad de edad saber que vos que vos tenés una vida yo me pongo en el lugar de ella imagínate a los 18 ¿cómo vos pensabas? men 18 años le crió a 3 hijos ahora los 3 son mayores de edad y ella ahora empieza a tener su vida ahora empieza a tener preguntas porque antes era cuidarnos a nosotros protegernos a nosotros la educación ella fue muy preocupada por nosotros entonces bro imagínate que loco que loco imagínate vos tener un hijo los 18 y dedicarte completamente a tu hijo tienes 18 a tu hijo y ya empiezas a hacer cosas y tipo empezar a verte vos 3, 4 por ahí tenés ilusión ¿o no? y tengo 4 por ahí ahí por Mariano hola no, pero así mismo ¿qué dice ahí la gente? hija dice es que los seres humanos vivimos tratando a nuestros padres espérate por las cosas malas que pasamos pero nadie se pone a pensar que ellos pasaron por lo mismo o cosas peores cuando sos adulto haces vos mismo no tus padres cuando sos adulto haces vos mismo no tus padres ni tus amigos te haces vos mismo te haces vos mismo no, y totalmente ahí está lo de echar la culpa lo que vos tenés que hacerte responsable de vos ¿me entendés? cuando vos le empezás a echar la culpa a alguien más ahí vos ya harías un cobarde no, es que a mí me va mal porque a mí me va mal por la economía mal la economía está mal es de esas personas también tenés que abrirte mal la economía está mal la inflación por culpa de los políticos mal la inseguridad no, es que no hay movimiento luego la realidad yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo personalmente cuando me dicen el dicho y acá estoy en la lucha ¿me entendés? o sea es algo tan común en escuchar pero si son metáforas que se vuelven realidad o sea ¿cómo vos vivís la vida? ¿en la lucha? ¿luchando por vivir? bro son metáforas que yo como emprendedor empresario te digo que no aportan en nada porque entra tu subconsciente vos despertás y decís bueno la lucha otro día en la lucha las palabras son muy poderosas yo le agradezco a mi jefe Jorge Beñales que siempre me dice nunca digas no tengo plata donde estoy gente y vos me dices nunca digas eso porque al fin de cuentas otra vez así como decir meter tu subconsciente o así como en la lucha vos siempre tenés que decir que estás bien crear abundancia crear abundancia nunca así hija de puta estoy corto estoy diciendo siempre siempre tipo que salga de tu boca ya cosas positivas para vos mismo ¿qué es algo que a vos te sirve para tener esa mentalidad? o sea ¿qué es algo que aparte de leer libros o tener mentores? mira vas a meditar o te escapas en un gimnasio o sea ¿qué es lo que a vos te ayuda a fortalecer tu mentalidad? mira a mí me gusta yo voy manejando y yo sí le escucho voy cambiando voy cambiando los 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 mentores o sea tengo mis mentores favoritos pero voy probando ahora le estoy escuchando mucho mira Anthony Robin fue el primero y escuché escuché dos audiolibros imagínate sus libros duraban 10 horas 10 horas y escuché como 5 veces los dos libros el poder poder sin límites y despertando al gigante interior tipo el título ya te dice todo despertando al gigante interior poder sin límites ahí ya te dice todo bro te atrapa ya ahí ¿cachai? sí ahí ya te dice todo bro después los 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 podcast los módulos de Brian Tracy tiene 26 ese escuché como 10 veces todas las veces Diego Diego Freydus mexicano un mexicano que le hizo puta al este otro que justamente como se llama puta no me acuerdo pero tuvo hoy una ahora yo le estoy ahora yo le estoy escuchando mucho a él tipo un crack totalmente vi un debate también que tuvo y man es muy bueno una mentalidad realmente son personas que que te llegan te llegan bastante y te ayudan o sea al escuchar de repente por eso por eso yo consumo muchos podcast y por eso me gustó también la idea cuando me dijo el negro porque hay veces que vos te despertás así no sé y mientras estás duchando ponés un podcast y te cambia realmente algunas cosas que te llegan que te dicen y te llegan te motivan un poco más mira que loco realmente yo creo que nadie es de las personas que te ven que ven tu historia que te ven por la farra yo jamás iba a pensar que tenía esa faceta o lo que yo creo que sos una persona muy consciente de vos mismo y te felicitamos por tus proyectos que sigan así vos tenés en mente abrir más bodegas creo que dijiste una historia cuál es tu proyecto ahora mira bro ahora estoy trabajando con un equipo realmente muy bueno se vino imaginate imaginate cuando yo le comenté a mi mejor amigo José José te mando un saludo bro José Rivero yo le comenté el man trabajaba en Banco Continental estuvo 10 años trabajando en bancos y estaba en el Banco Continental pasó en todos los departamentos del banco reestructuró el departamento del banco con su conocimiento y planteándole a los gerentes mayores que esto se podía hacer de mejor manera un crack yo le comenté el problema de saturación que tenía yo le dije llegué un día yo le dije no necesito ir a tu casa nos tomamos unas birras y yo le empecé a contar todo el problema que yo tenía y me dijo mam por qué no me avisaste antes por qué no me avisaste antes y no sé bro siempre nos juntamos y nunca hablamos de laburo el tipo era diciembre perfectamente ponerle que era segunda mitad de diciembre al otro día renunció al banco renunció bro renunció te juro por dios no se fue luego al banco se fue a la bodega a ver todo lo que necesitaba para empezar a laburar que grande eso fue diciembre de 2021 y hubieron cambios gigantes pero o sea mundiales con el conocimiento que él tiene tiene dos títulos está haciendo una maestría ahora nos enseña a nosotros nos hace capacitaciones él es el que estaba en la bodega la última vez de verdad de verdad entonces bro una persona muy sabia que te va enseñando en el día a día eso es muy importante también porque hay veces que vos pensás que podés con todo pero siempre vas a necesitar de alguien no bro siempre hay veces que necesitas sí o sí de personas y es lo que hablamos la otra vez de aprovechar cada persona que llega a tu vida como puedan haber amigos de infancia ahora hace años pero puede llegar a una persona que le conoces hace una semana y puede influir de forma positiva no tenés que hacer el que se la sabe todo bro tenés que ¿te costó eso? o en esa parte vos manejaste o sea nunca fuiste de esa forma capaz yo parezca así otras cosas que el que me las sé todas pero yo siempre trato de aprender de otras personas porque si crees que te la sabes todas nunca me vas a aprender nada ¿verdad? te quedas ahí estancado nunca vas a aprender nada bro y lo que sabemos es muy poco a todo lo que hay en el mundo entonces si decimos no yo me las sé todas no yo me las sé todas nunca voy a crecer si te las ha visto y es por ejemplo lo que hablamos recién el tema de la televisión bro hoy en día vos tenés que innovar innovarte cada vez no te podés quedar en el mismo formato no te podés manejarte de la misma forma siempre tenés que adaptarte imagínate la adaptación que tuviste con el tema de los videos cosa que otra bodega no hacía capaz si vos no te animás a hacer ese primer video no ibas a resaltar como hoy mismo estaba saliendo totalmente bro y agradezco el día que me animé a hacer los videos bro por eso al fin de cuentas le agradezco a la Beli también que me apoyó siempre a mi amorcito mi amor te amo con todo mi corazón mira realmente faltan 5 minutitos para el programa yo estoy más que contento realmente supero mis expectativas verdad que si conocimos la versión del Benzi porque la idea esa realmente yo justamente quería porque vamos a la gente del Benzi que siempre está de R todo el mundo conoce pero queríamos quitar ese lado del por qué sos así en qué te basaste y cuáles fueron tus bases yo creo que la gente se logró eso no sé si llegaste a hablar en algún lugar o de esta manera mira es muy loco bro porque mira yo le voy a comentar algo uno al trabajar con marcas tiene que mostrarle sus visualizaciones me entendés mira esto esta cantidad de gente ve la historia me entendés y cuando uno empieza a hablar de estas cosas del emprendimiento del salir del crecer la gente pasa porque no le interesa entonces me bajaba las visualizaciones ¿qué le interesa a la gente? farra que suba una historia con el pe a moa y que yo ¿me entendés? que suba la foto con el pe a moa ¿me entendés? pero es lo que te sirve a vos en tu negocio claro pero bro no es que yo estoy mintiendo a la gente mira a Ramón un chanta porque ese es yo te estoy hablando de mi parte profesional es que justamente lo que hablamos recién hay que dividir o sea no podés ser de una misma manera en todo porque no te va a ir bien no te va a ir bien ¿cachai? entonces está mi lado profesional mi lado que se divierte que esa es mi personalidad favorita ¿me entendés? o sea el que se divierte ahí vos te soltás puta madre liber los pasos prohibidos que tiras un paso más yo creo que baila sobre la mesa liberachi ahora mismo me paro de cabeza mira para la cámara me paro de cabeza en vivo a ver 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 el rey como yo le digo hay que disfrutar al máximo cuando se labura cuando se estudia cuando se detiene cuando se cuando se entrena estar en el presente en el ahora ahí está eso también dirige mucho del presente también verdad obviamente sin olvidar el futuro algo que debes hacer mañana pero saber disfrutar claro no pero a eso es a lo que yo me refiero o sea bueno estoy estoy estudiando y estaba pensando en la farra del fin de semana nunca estaba enfocado estoy entrenando y estaba pensando en el problema que tenés que solucionar no estaba entrenando estoy farraando y estoy pensando que mañana tengo que laburar a eso yo me refiero a estar en el presente no me refiero a estar presente siempre y olvidar tus proyectos a futuro buena forma de explicar eso un salud saludo 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 para toda la gente que vio el programa un abrazo grande a toda la gente que nos siguió que nos va a seguir y bueno creo que se cumplió con el programa se cumplió a full pero demasiado bien nos quedan dos minutitos dos minutitos que podemos seguir hablando y ya que vamos a ir cerrando Remo un último mensaje para esa gente que está viendo ahora o esa gente que está en su casa que no se atreve a empezar lo que le gusta o a empezar lo que sea ya sea en el gimnasio estudiar lo que le gusta que vos le decís un último mensaje para esa gente que necesita más o menos unas palabras para esa gente que no quiere abrirse de su grupo de joa para esa gente que no quiere dejar de comer mal para esa gente que sigue procrastinando todo como me cuesta decir esa palabra va a haber tiempo para todo a futuro vos decís no yo no quiero dejar la joa no me quiero perder esto el tiempo va a pasar y vos vas a seguir procrastinando las cosas vas a seguir para la gente que no entiende que es procrastinar procrastinar es dejar para el futuro o dejar para después lo que tenés que hacer hoy el tiempo pasa todo el tiempo hazlo ahora hazlo ahora super excelente compren de bodega muchísimas gracias bro por aceptar la invitación siempre nos pusiste buenas vibras para venir acá te agradezco en serio sos un crack yo creo que le gustó a todas las personas que están viendo el podcast le encantó tu personalidad y bueno nos despedimos gente y nos vemos el próximo jueves chau chau blanco o negro sin grises vamos pego 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 chau 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 chau